El peronismo Comandada por el senador Miguel Ángel Pichetto En la provincia de Entre Ríos La pregunta es Si usted cree que con vistas al 2019 El PJ va a ser tan mezquino Que va a dejar en solitario Ambas ideas Que en definitiva van a terminar No yendo a una interna Para las elecciones del 2019 ¿Cómo ve esta realidad? Sí, pero no entendí Debe ser que sábado a la mañana Uno se distrae un poco No entendí la pregunta No entendí cómo era Y uno desde el análisis de afuera Cuando ve que hay reuniones De un sector Digamos comandado por Moyano, por el gobernador Alberto Rodríguez Sá De la provincia de San Luis Reuniones que se hacen en la provincia de San Luis Y por otro lado observa la reunión que se hizo ayer En Gualeguaychú Lo que entiende es que Hay dos facciones del peronismo Que no quieren unirse Entonces la pregunta era Si usted considera Que el PJ va a ser mezquino En vistas a las elecciones del 2019 Y van a partir la oposición Y en realidad me parece que eso es hacerle el juego A la administración de Mauricio Macri Ah, te entendí No, no, no No, no creo nada Son dos reuniones extraordinarias Que ha habido Más otras que se han dado Si cada reunión que se da Es que es una partición del peronismo Te digo que estamos partidos En mil pedazos entonces Pero no Yo al revés Valoro todas las reuniones que se están haciendo Y finalmente vamos a confluir En un congreso nacional Que definirá el marco de alianza Del partido justicialista Y ahí ofreceremos el frente electoral A las fuerzas aliadas Sí Pero no, es al revés Yo no estoy pensando Que hoy tiene que haber una sola reunión Precisamente porque no estamos en condiciones De hacer una sola reunión Inferir que porque hay muchas reuniones Vamos a ser mezquinos No digo que no puede pasar Pero no, no Yo deseo otra cosa Y veo otra cosa Yo mismo ayer estuve en otra reunión En la segunda sección electoral Y había compañeros de todas las ciudades Que integran la segunda sección Que sería el norte de la provincia Y hay un espíritu muy importante Y el jueves estuve Con secretarios generales del sindicato Organizando un acto Que vamos a hacer en capital En función de la unidad del peronismo De esta zona O sea, capital de Gran Manos Aires O sea, hay múltiples reuniones Por todos lados No, no digo yo En general No te voy a decir Que en el peronismo No aniga el mismo nivel de mezquindad Que hay en el conjunto de la sociedad Pero creo que en el entorno de mezquindad Nosotros estamos en el límite inferior El peronismo ha demostrado Que tiene muchos más héroes Que compañeros de esquina Así que yo creo que va a privar Sin duda la unidad de la causa Sin duda Porque aparte Vos imaginate Todo el mundo desea llegar al 19 Sin ninguna duda Pero te imaginas Cómo vamos a llegar Entonces la propia realidad Te va a exigir Que para darle una respuesta Al conjunto Tengas que estar unido Así que yo estoy muy optimista La pregunta tiene que ver Porque cada vez que lo escucho a Pichito Parece que nombrase a Cristina Y es como mancha venenosa No, no me parece No, eso podría ser No me parece No, no me parece También Ayer se volvió a diferenciar Dijo Nosotros no somos la cámpora Nosotros no somos la economía del pasado Bueno, por eso tiene derecho a decirlo Que no somos la cámpora Es obvio, ¿no? Sí, pero bueno En un momento en el cual Están tratando de reestructurarse Tratando de llevar adelante Una idea Que nosotros desde este programa Desde hace un tiempo Ya que estamos tratando de propugnar Que es esto de Una gran interna abierta Para reforzar la oposición Y lo que uno ve Es que de febrero A esta parte Hay reuniones sectoriales Y cuando uno intenta hablar No sé Nosotros hace un mes hablamos Con el diputado Cociner Y cuando hablamos con otros referentes del PJ La idea es que O van a tener internas Urtubey Y otros gobernadores Y por otro lado Va a haber Si la hay Una interna De lo que sería El kirchnerismo Y otros referentes Yo no Bueno No te digo Que no pueda pasar esto Pero siempre Si hay un baile Se precisan dos para bailar El tango, ¿no? ¿O no? Sí, sí Bueno, o sea Que en todo caso Vos y yo Nos ponemos ecuánimemente Mirando para ambos lados Y tratando de juntarlo Sí Porque está claro Que si dos Digamos en este caso Cristina y Pichetto Se están peleando Es responsabilidad de los dos Claro ¿Estamos de acuerdo? Sí Y Pichetto habla Y Cristina no ¿Cómo? Pichetto habla Y Cristina no Porque Cristina Hace bastante que no habla Y bueno Entonces No tendremos No Tendremos que dejar de pensar Entonces Que tiene voluntad política Si no habla Esto No Nadie le puede imponer A Cristina La voluntad política No, no Eso sí Yo creo Yo creo que no Yo creo que tiene Voluntad política Creo que está manejando Su tiempo Y creo que lo que hay que Transitar Es un espacio Donde nos encontremos En el movimiento nacional Justicialista Por ejemplo Que es lo que estoy proponiendo Una foto Para entregarles el plan económico De contingencia Que hicimos todos los economistas Vinculados a la causa Todos ¿Sabes? Todos Todos los sectores A los cuatro presidentes vivos Ya vale Y me dijo Que no tiene inconveniente Si vos digas Amando Decí que tampoco Le preguntamos a Mene Y te pregunto Cristina ¿Vendrá esa foto? Sí Bueno Entonces Esa es una señal Bien clara De lo que Tenemos que transitar Sí, sí No digo Esa es una propuesta Puede ser esa Puede ser otra No tiene ninguna importancia Si coincido con vos En que puede Haber un interna En el movimiento Nacional Con afiliados Y adherentes Y simpatizantes Para elegir nuestra fórmula Igual al ser una dama Puede esperársela ¿A mí me parece una fórmula extraordinaria Cristina Pichetto? Sí, a mí me parece extraordinario Que se junten Porque desde el análisis político Me parece interesante Que haya una oposición fuerte Ahora Lo que decía Me parece que a Cristina Hay que esperarla un poco más Porque es una dama Guillermo Tal vez tiene No hay duda No hay duda Tiene ese changüí Pero De eso Que vos decís No hay duda Es una dama Es una compañera Y una dirigente extraordinaria Por lo tanto Hay que esperarla Al tiempo que hay que esperarla Y en cuanto a la administración De Mauricio Macri En lo que sería El ministro del interior Rogelio Frigerio Yo noto que Antes de estas reuniones A principio de año El ministro del interior Frigerio Estuvo reunido con UNIAC Estuvo reunido con otros gobernadores De lo que se llaman Los gobernadores del PJ Que un poco Alinearía Al senador Pichetto ¿Usted considera Que la administración Cambiemos Está tratando De cooptarlos Desde una lógica De por ejemplo Lo que era Durante el menemismo Los ATN Para que Mantengan Esa división Dentro del peronismo Que en definitiva En una situación Eleccionaria Les conviene Yo no tengo Ninguna duda De lo que vos decís Tampoco tengo Ninguna duda De la voluntad De los gobernadores Justicialistas Como vos lo llamás De construir Una alternativa Electoral Para el 19 Pero la política Es dialogar De la misma manera Que el jefe De gabinete No el ministro Del interior Dijo Después de las elecciones De octubre Que iban ahora Por los sectores Progresistas Dijo eso Y vos viste Que hubo declaraciones De esa dirección De lo que se llaman Sectores progresistas Por ejemplo Hubo alabanzas A la gobernadora De la provincia De Buenos Aires Diciendo que ahora Era una líder Indiscutible La mejor referente Femenina Que tenía la Argentina Etcétera Bueno Es que los chicos Van a estudiar robótica Pero no se ocupa De los techos De las escuelas No sé si Escuchó las últimas Declaraciones En la semana No sé No pero siguiendo Con el análisis Que habías empezado vos Sobre los gobernadores Peronistas Vos lo escuchaste Al jefe del gabinete Decir eso ¿No? Sí, sí A Marcos Peña Bueno Y escuchaste La declaración De alguna dirigente Del progresismo Vinculado a nuestro Espacio político Decir que la mejor Referencia electoral Y el liderazgo femenino Era la viral ¿Lo escuchaste? Sí, sí Sí, claro Bueno, bueno Entonces Es claro que el gobierno Opera para todos los sectores Pero no carguemos Las pintas Porque habla un gobernador Que necesariamente Tiene que hablar Porque para eso Gobernar Que el gobierno De una provincia El otro Gobierno del país Es lógico Que tienen que hablar Es lógico Que hay interacciones Es lógico Y subordinemos Una declaración fundamental Del jefe del gabinete Y después las acciones Que se van dando En consonancia No solo Rescatar un liderazgo Porque en un ambiente Cómodo y apacible Sale a hablar La gobernadora Con unos muchachos Guarravidas Y parece que La mujer maravilla Y resaltamos eso O Hacemos la tontería Del papelito El otro día ¿Está bien? Sí, sí Bueno En referencia a Caputo ¿No? Sí En referencia a Caputo Está claro Lo que estoy diciendo Porque si no cargamos La pinta Sobre un lugar Y nos olvidamos Del otro Y vos Como yo Te debo que ser ecuánime Entonces Está bien que Pichetto Haya hecho referencia A la Cápora Pero tiene derecho A hacerlo Así no en la Cápora Está lejos De ser la Cápora Y tiene razón En decir Revisemos la economía De la administración anterior Si hubo cosas Que nos equivocamos Los presidentes De la República Argentina Néstor Kirchner Y Mauricio Macri ¿Se equivocan A breve O se equivocan Porque se equivocan A elegir socios Por ejemplo Como Lázaro Báez O Ángelo Carcaterra ¿Cuál es su opinión? No Yo no sé Si eligieron como socio A Lázaro Báez La verdad Que no lo sé Yo nunca lo vi Transitando el gobierno Yo de eso Desconozco Me parecería Vida a Báez No lo conozco Personalmente ¿Y usted lo tendría Como socio? A Báez Si el negocio vale ¿Por qué no lo va a tener Como socio? No hay ningún problema Lo puedo tener Como cliente Lo puedo tener Como proveedor Lo podría tener Como socio No tengo ningún inconveniente La conducta De él No tipifica La mía En términos comerciales Estamos hablando En términos personales Estamos hablando De otra situación No estoy hablando Del afecto Societal Podemos hacer Algún negocio Podemos hacer No tengo Ningún inconveniente Si pero un asado Con amigos no ¿Eh? Un asado con amigos No Guillermo No somos Lo que pasa Que yo no Ya estoy viejo No hago nuevos amigos La verdad que no Pero si tengo Que se yo 800 clientes Podría ser Quizás lo sea Y no lo sé Porque yo No voy analizando De las personas jurídicas Que son clientes míos Quienes son los dueños Si no Viste No serían sociedades anónimas Precisamente Lo que vos haces Es interactuar Con la persona jurídica ¿Qué sé yo? Yo no sé Te puedo decir Un montón de clientes Que son sociedades anónimas Que no voy pesquisando Quienes son Los que son Los socios Este Activos En el día de hoy Y aparte Si la sociedad anónima Por ahí se vendió Y tenés un socio Que no conoces O sea Es desconocer Cómo funciona La economía ¿No? En la Argentina En el mundo Si nosotros Nosotros tres Hacemos una sociedad Y somos clientes O proveedores De otro Y vos después Vendés tu parte Por un instrumento privado ¿Y cómo se entera Tu cliente O tu proveedor Que pasó en eso? Y vos me vas a decir No, mirá Yo le vendo Una sociedad Pero resulta Que el socio Es tal Pero eso es una tontería Sí Lo que pasa Que bueno Yo suelo hacer Tal vez Socios Que no tengan Pasados offshore Entonces yo Si me separaría De usted y de Bae Le diría a los dos En un café Miren que yo me abro Pero bueno Está de moda eso Últimamente No está de moda Pero ¿Cómo lo sabes eso? Si tiene offshore o no No, no Digo que últimamente Como está de moda Esto de Las offshore Yo no Tendría O no convocaría Socios Desde un lugar Un tanto difuso Entonces me juntaría Con ustedes dos En el café Y le diría Bueno Yo la verdad Que me abro De la sociedad Te pregunto ¿Cómo sabés Que tiene un offshore Si no se lo preguntás Y no te miente? ¿Qué sabe Si tu papá No tiene un offshore? ¿Se lo preguntaste Alguna vez? Y no Mi viejo La verdad Que con la vida Que me hizo llevar No tiene un offshore O sea A no ser que bueno Que yo haya dormido mucho Y que lo haya visto En algún momento Salir Por un lado No sabés Como somos los padres ¿Qué sabemos? No sea Tan terminante Porque Igual te acepto Que seas terminante Porque obviamente Yo no me meto Con tu padre Es un chiste Que te estoy haciendo Pero Dice Dice Profundizamos un poco Lo que te quiero decir No sea tan terminante Aunque podés serlo Por la edad que tenés Pero a medida Que vayas envejeciendo La vida Te va haciendo Ponerte en los grises Entonces No sea Tan terminante No es La vida Transita Por otros lugares Entonces Vos podés Lo que yo te diría Que no te sientes nunca Con un torturador Pero el torturador Es con hombres de apellido No hay una persona jurídica Que tortura No te sientes nunca Con un tipo Que mató por la espalda Porque el que mata Por la espalda Es una persona física No jurídica Ahora Cuando vos Estás en el mundo De los negocios O sea Con Bonadio No me siento ¿Con quién? Con Bonadio No me siento No Eso Ya te lo dije Eso si es un consejo De padres Se lo dije en la cara Mirá Bonadio La diferencia entre vos Y yo Que vos matás por la espalda Y eso está mal Eso está mal Matar en combate Mirándose a los ojos Bueno Listo Pero matar por la espalda Eso no va Sabe que Sabe Guillermo Que usted Con asividad Yo lo escucho En reportajes Y habla De que en realidad El presidente De la República Argentina No es Macri Sino que es Blanco Villegas Bueno La semana que viene Va a venir el presidente De España A la República Argentina Mariano Rajoy Y viene con un regalo Para la mamá De Mauricio Macri Que es Alicia Blanco Villegas A quien le otorgó La ciudadanía española ¿Qué opinión tiene sobre esto? Bueno Es una decisión Que tomó La madre Supongo Que para Poder transmitirse Al hijo también Yo no sé Si el hijo Ya tiene La ciudadanía italiana La verdad Que no sé Si la tiene Tendrá Una ciudadanía Más La verdad Que desconozco Si él Por el lado Del padre Perfectamente Puede tener La ciudadanía italiana Y por el lado De la madre Quizás quiera Tener la ciudadanía Española O La señora Viste como son Dice Bueno Me voy a Tener España No tendrá Confianza En la administración De su hijo Igual que a la mujer En la semana Se dieron unos datos De distribución Del ingreso Y la pregunta es En realidad Lo pintan Como que el índice Gini Está mejor Que descendió Algunas décimas Pero La verdad Es correcto Pero es comparado Con el año 16 Igual lo terrible Es que me parece Guillermo Que de cada 10 Argentinos Solamente 2 Tienen un ingreso Superior a 20.000 Pesos Entonces lo que yo Quería preguntarle ¿Tan mal ¿Tan mal está La economía Para que 2 argentinos Nada más Danen arriba De 20.000 pesos? Sí, sí Bueno Y mirá cómo está Claro, no vende No vende Lo que vende Obviamente La decisión que tomaron Fue aumentar el margen Para cubrir los costos fijos Cuando aumentó el margen Lo que le pasó Que quedó fuera de precio Y ahora entró En una situación Donde el plan de negocios Como lo tenía Pergeñado Parecería ser Que tiene muchas dificultades Extremadamente Son mucho más De 3.000 personas Tiene hasta arriba De 15.000 trabajadores Sí 3.000 3.000 sería Lo que daría De baja de la nómina Pero no Tiene miles y miles De trabajadores Las cadenas de supermercados Y de hipermercados Son las que más empleo Generan No solo la Argentina En el mundo Pero acá Coto debe tener En este momento 25.000 trabajadores Sí, 19.000 Estoy justamente Hoy a la mañana Estaba Preparaba el programa Estaba leyendo la prensa Y bueno, sí Hay 19.000 personas Por lo menos Es lo que dice Página 12 Y 605 establecimientos comerciales Y 36 años de trayectoria Tiene la empresa En el país Sí Yo creo que eso debe Yo creo que no Que está equivocado O bueno Son menos de la época Nuestra Pero quizás No está conteniendo Las unidades comerciales Accesorias Iniciales Porque tiene frigoríficos Tiene panificadoras Dice que en eso A veces Hay distintas unidades Y distintos Son los empleados La patronal Digamos Y después se juntan En un holding Pero yo te diría Que te quedes con mi número Si vuelve a decir El matrimonio Coto Cuánto empleado tiene Y está entendiendo Lo que es lo 25 24 25 Pero bueno Son cifras que puedo Estar explicando Guillermo Buen día Luciana Pérez Patiño Lo saluda ¿Qué tal? Investigando un par De entrevistas Me he detenido En sus expresiones Faciales Y hay una que no he encontrado Que es la cara De vergüenza ajena Que es una cara Que me gusta ver mucho En los seres humanos Ahora le pregunto ¿Qué le genera Vergüenza ajena? Haber perdido Las elecciones Con este oligarco Y haber perdido La provincia De Buenos Aires El año pasado La verdad Que eso sí Me dio vergüenza ajena Que el presidente Que el peronismo Presente tres listas En la provincia De Buenos Aires Me dio vergüenza ajena Y bueno Como última pregunta Lo que quería Era tratar de ¿Usted cree que es Negocio ser franco En la Argentina de hoy? Porque yo veo a veces Que hablando De lo que decía Mi compañera de trabajo Luciana En algunas entrevistas Que Usted es una persona Que es franca Y bueno Dice de lo que piensa Y me parece que Todos tendríamos que Obrar así O por lo menos Yo intento hacer Periodismo también Desde ese lugar Pero parece que No es mucho No se hace negocio Siendo así ¿Qué le parece? O va mucho al choque A mí me parece que sí Me parece que está bien Si no fuera Negocio ser así Bueno Me estaría llamando Sí, no, no Seguro Sí, no, seguro Entonces El problema es como Antes cuando dijimos Quieren ser los socios comerciales Bueno Depende para quién Y cuál sería A mí me parece Que sirve ser así A mí me parece Pero bueno Y a vos te parece También que hacer periodismo Así está bien Sí Y parece ser que está bien Porque acá estamos hablando Al menos para un subsector Después Quizá algo otro O más exitoso Bueno, puede ser Depende de cuál es La medida del éxito Es muy difícil Tener un solo patrón De lo que está bien Y lo que está mal Por eso Te dije que el mundo Se maneja Por los grises Pero bueno A tu edad Es lógico Que todavía Pienses Que es blanco y negro Mire que no soy un pibe Tengo 45 Mire que no soy tan pibe No, vas a vivir 100 años Ustedes van a vivir 100 años No, pero 45 todavía no llegaste Ni a la mitad Tengo la edad Que un año Que a usted le gusta mucho El 45 Lo que pasa Que ustedes Ustedes van a vivir 100 años Todavía no pasaron Ni la mitad Aparte se te nota Como te expresas Como hablas O sea, el veterano Se da cuenta Por eso Podrás tener Cronológicamente 45 Pero la verdad Que Está bien Como te estás manejando Como estás hablando Como estás razonando Sos de una persona joven Es que sos joven Todavía no llegaste Ni a la mitad Pero vas a vivir 100 O quizás más todavía Muchas gracias Por el halago Guillermo Me levanta el ánimo En este sábado nublado Bueno, depende Imagínense Si te toca 50 años Bajo el gobierno De este oligarca Y ahí seguramente Que voy a tener que pedir Medicamento al PAM Y no sé si me van a dar Por eso Por ahí no llegás Culpa Por ahí no llegás Culpa de este Por eso hay que ganarle Y para ganarle Tenemos que estar todos juntos Y para estar todos juntos Tenemos que tener pacientes Hacia todos los grupos Que conforman El movimiento nacional Justicialista Cristina le tiene que tener Paciencia a Pichetto Pichetto le tiene que tener Paciencia a Cristina Menas le tiene que tener Paciencia a Cristina Cristina le tiene que tener Paciencia a Adolfo Adolfo le tiene que ir Y así sucesivamente Que es lo que creó Perón Un movimiento Que se expresaba A partir del amor Y de la paz Y hay que esperarlo a Duarte De Brasil también Y hay que esperarlo A Eduardo Duarte Que vuelva a Brasil También Si claro Y hoy se escribió Una nota Referenciándose Con su amigo Lula Y son amigos íntimos Amigos íntimos Bueno Y yo la leí La nota de Duarte Por suma atención Y lo que le digo A Lula Por algunas conversaciones Que ayer Escuché Que tuvieron Algunos cables Que Perón fue muy claro En eso Entre el tiempo Y la sangre Siempre hay que elegir El tiempo Siempre hay que elegir El tiempo Siempre Y que lo digo A vos también Entre el tiempo Y la sangre Siempre hay que elegir El tiempo Guillermo Era la primera vez Que hablábamos Muchísimas gracias Por estos minutos Que te da buen fin de semana Y seguramente Durante el año Ahora que ya me conoces Y más o menos Ve como hablo Probablemente hablemos Antes de que termine El 2018 Muchísimas gracias Por estos minutos Cuando lo disponga Si nos dé el tiempo Compresamos Un abrazo Y que tengas Buen fin de semana Muchas gracias Bisarmo Hasta luego